¿Qué es lo que tiene que ver con rehabilitación? El sistema de agua potable, entonces en esos temas venimos a verlo y encontramos una buena respuesta por parte de él, es una persona que todo el tiempo nos ha atendido y nos ha atendido bien y de buena manera. Es una muy buena persona, dispuesta todo el tiempo a colaborar, asume su papel como debe de ser y pues en ese mismo tenor estamos para apoyar también nosotros. Felicidades al diputado Samuel Gurrión, va por buen camino, está haciendo un muy buen trabajo y lo esperamos en mil. Gracias por ver el video.